Bueno, querido pueblo de México, ya son las 6.28 de la mañana, estamos a unos minutos de que se haga la declaratoria de la votación de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional. Sabemos que esto que estamos hoy consiguiendo los mexicanos es histórico. Acabamos de lograr la votación de mayoría calificada. Ya tenemos reforma constitucional. ¿Ya no hay más? ¿Ya? Sí, es el sistema electrónico de revista. Ya. En el sistema electrónico se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Por lo que tengamos, se ha reunido con la mayoría calificada. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!